Tuvimos tanta efectividad, porque tuvimos acciones para poder haber definido de otro lugar el partido, el juego. Ellos también tuvieron algunas, pero el estilo estuvo bien marcado. Porque hoy, si usted analiza el juego, hubo algún cambio en Chivas. Un cambio de estrategia, un cambio de posiciones. Y bueno, por eso se trata de analizar el fútbol y ver, creo que pudimos sorprender, pudimos tener el control del juego. Y creo que fuimos justos ganadores. No hemos tenido ese tiempo, no hemos andado finos. Y ese es el tema en este caso para nosotros, para estar trabajando intensamente en la corrección y en la definición. Hay opciones muy claras, generadas. Sin embargo, a lo mejor, nuestra gente a lo mejor no tuvo ese tiempo, en ocasiones que se requieren para poder definir. Y no tuvimos esa fortuna. Ha culminado el encuentro entre el equipo de Gallos Blancos y el equipo de las Chivas Rayas del Guadalajara, donde fue Chivas quien por la mínima diferencia se llevó este encuentro. Y así ha logrado Guadalajara su segundo triunfo en este torneo. No así el equipo de Querétaro, que lamentablemente sigue con esta mala racha de no anotar un gol a favor. Lamentablemente Querétaro va a seguir trabajando para ver si puede conseguir, ahora sí, un gol a favor. Y sobre todo, una victoria que a su equipo le venga bien. Reportó para Veravisión, Octavio García.